Hola, yo soy Sunny de Cana Sunny & Jelly. Hoy haremos esta máscara para protegerlos del coronavirus. Para hacer la máscara necesitamos esta plantilla. Para hacer la plantilla, mira este video. Ahora vamos a coser. Juntamos las dos partes, interiores y exteriores. Exterior, interior. Cosemos esta parte, la parte redondeada. Cosemos esta parte, la parte redondeada. Aquí hacemos unos pequeños cortes. Aquí también. Hacemos unos pleques para poder poner el filtro dentro. En ambos lados. Cosemos esta parte, la parte redondeada. Soluciones esta parte, la parte redondeada. Se acuerda en Alcambio. Escribete. Cosemos esta parte. Cosemos esta parte. Cosemos esta parte. Se acuerda, carita enroca. Son. Los cosemos. así queda la entrada para el filtro ponemos la parte interior boca arriba y la parte exterior boca abajo las encajamos bien y cosemos la parte ancha y y y Hacemos el dobladillo para poner la goma dentro. En ambos lados ¿Ves como en esta mascara un lado y el otro lado? ¡Gracias por ver el video! Pasamos las gomas por el dobladillo con la ayuda de una aguja imperdible. Por un lado y por el otro lado. Y hacemos un nudo. Y otro nudo. Y ya tenemos la mascara hecha. Y nos la ponemos así. Podemos poner un filtro de café dentro de la mascara para tener mejor protección. Si te ha gustado el video dale like, suscríbete. Aquí te veo otro video. ¡Hasta luego! ¡Hasta pronto! ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!